Realmente lo que supone es esperanza de una medicina mejor. En el ámbito de los ensayos clínicos, en la nueva normativa, yo creo que el ámbito de la transparencia, de tener ese depositorio de ensayos clínicos, lo que hemos pedido siempre en el REC nuestro, que hay un REC europeo, realmente donde esta información, donde te puedas generar un perfil de paciente, que puedas buscar qué ensayos clínicos están en marcha, resultados, quiero decir, las familias, los pacientes, requieren más información y buenas noticias. A veces no podrán acceder, pero ver que se está invirtiendo y que hay noticias buenas, creo que es importante para todos.